Queremos dejar de lado todo que hacer del hogar, queremos concentrarnos en recibir tu palabra, recibe este tiempo, Señor, con agrado, Señor, porque te lo entregamos con amor para ti, te lo pedimos todo y bendice al dador alegre, bendice a los hermanos y hermanas que con fidelidad y amor han ofrendado y diezmado, aún en este tiempo de cuarentena, te lo suplicamos en tu nombre glorioso, amén y amén. Buenas manos, nos vamos a preparar para recibir la palabra del Señor y le invito a que me pueda acompañar esta noche al libro del profeta Jeremías, vamos a meditar a la palabra del Señor en el libro del profeta Jeremías, capítulo 17, libro del profeta Jeremías, capítulo 17 y versículos 9 y 10. Dice la bendita palabra nuestro Dios. El mensaje de esta noche, hermanos, lo hemos titulado el revelador de Dios, el revelador de Dios. Esta pandemia, hermanos, este proceso, porque pandemia es un nombre propiamente, pero en sí una pandemia es un proceso para nuestra vida, es un proceso en el cual vamos atravesando todos y este proceso, pues, tiene propósitos de Dios. Y uno de esos propósitos, hermanos, es revelar, revelar lo que hay en nuestro corazón, revelar en quien confiamos, no revelar para Dios, porque Dios todo lo sabe, lo revela para nosotros, para que nosotros mismos nos demos cuenta que muchas veces, hermanos, hemos estado un poco engañados. En la fe que practicamos o en la fe que decimos tener, hemos estado un poco engañados, hermanos, en las palabras que decimos en victoria, yo confío en el Señor, yo sé que Dios me va a ayudar, pero es fácil decirlo cuando no hay problemas, es fácil decirlo cuando todo va bien. Pero, hermanos, el Señor nos va a revelar qué tan genuina es nuestra fe. A través de esta pandemia, hermanos, el Señor nos está revelando a nosotros mismos cómo está nuestro fundamento, qué tan sólido es nuestro fundamento, en quién verdaderamente estábamos confiando. Y también nos está revelando, hermanos y hermanas, verdaderamente quiénes son las personas en quienes nosotros confiábamos y que quizás hoy en este tiempo de necesidad, de pandemia, de enfermedad, pues ya no están con nosotros, ya no están a nuestro lado, ya ni nos llaman, ya ni nos buscan. En este tiempo de pandemia, muchas relaciones se han roto, hablando de amistad, hablando sentimentalmente, porque muchas veces, hermanos, estos tiempos de crisis nos revelan verdaderamente quiénes son las personas en quienes nosotros confiábamos y vamos a ver esta noche, hermanos, este tema sobre el revelador de Dios. Dice la bendita palabra del Señor de la siguiente manera. Acompáñenme en la lectura. Dice la palabra engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Vamos a orar, Padre. Gracias por tu palabra. Háblanos al corazón. Te ruego que tu palabra nos llene, nos edifique, que tu palabra nos bendiga. Te ruego, Señor, que nos permitas entender qué es lo que nos revela, qué es lo que esta pandemia, este proceso que tú has permitido en la vida de cada uno de nosotros, qué es lo que nos está revelando en nuestra vida cristiana. Usa mis labios para llevar, Señor, un mensaje de bendición, edificante y de bendición para tu pueblo. En esta noche te lo pedimos, Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Quiero comentar, hermanos, ¿por qué el revelador? Bueno, el revelador, hermanos, esa palabra, bueno, viene de revelar algo, de dar a conocer, de mostrar algo que no se miraba, de dar a conocer o sacar a la luz algo que quizás estaba oculto, algo que quizás no se notaba a simple vista. Cuando yo escucho la palabra revelador, lo primero que se me viene a la mente, hermanos, es una época de mi infancia, porque mi padre era muy aficionado, bueno, aún hoy en día, él vive en Estados Unidos, en Chicago, desde hace ya casi 20 años, y él es muy aficionado a la fotografía. Él trabajaba en una empresa de fotografía y era muy aficionado a la fotografía, era un muy buen fotógrafo. Fue fotógrafo en nuestra iglesia central por muchos años también, y en la casa, en el tiempo en el cual, yo sé que los jóvenes, ya los más, que tienen quizás desde los 20 años más o menos, quizás ni se recuerdan de los rollos fotográficos, quizás nunca lo utilizaron, los rollos fotográficos, las cámaras con rollo. Ahora, hermanos, eso nos parece ridículo. Hoy podemos tomar en un teléfono miles de fotos, hermanos, antes, y para los jóvenes que están viendo ese mensaje, le pueden preguntar a sus papás, usted solo podía comprar un rollo fotográfico con 24 o 36 fotos. Algunos eran de 12 fotos. Usted tomaba las fotografías y si tenía suerte, le salían todas las fotos. Y si usted era un mal fotógrafo que ni siquiera podía poner bien el rollo, usted lo llevaba a revelar, porque imagínese, había que llevarlo a revelar. Ahí viene la palabra revelador. Usted lo llevaba a revelar el rollo y muchas veces el rollo salía velado. No sé cuántos de los que ya somos de los entas nos recordaremos que nos dijeron alguna vez en esos lugares donde revelaban los rollos. Ninguna foto salió. Todos salieron veladas. Es decir, no se vio nada. Mi padre, que era muy aficionado a la fotografía, tenía un cuarto de revelado de fotografías en blanco y negro en la casa. Tenía su cuarto de revelado y él tomaba fotografías en blanco y negro. Llegaba en la noche. Generalmente, en nuestra iglesia central tenía una actividad que se llamaba Enteve. Los Enteve, aquellos que son ya de hace muchos años en iglesia central, se recordarán que allá en la sultana y en los primeros años de nuestra iglesia donde actualmente está, la actividad evangelística de cada sábado o una vez al mes se llamaba Enteve. Mi papá tomaba la fotografía de esas actividades el día sábado, los tomaba en fotografía blanco y negro y llevaba a la casa los rollos y los revelaba ahí en ese cuarto oscuro y pegaba la cartelera en la iglesia con la fotografía de la actividad evangelística el día domingo siguiente. Pero en ese cuarto oscuro, hermanos, él sacaba ese rollo fotográfico, lo hacía pasar por una ampliadora en el cual pasaba la imagen del negativo a un papel fotográfico o un papel fotosensible. Pero ahí no se miraba nada, ahí solo se miraba el papel. Pero cuando ese papel fotográfico con esa imagen que no se miraba, pasaba a través de un químico llamado revelador, oiga bien, el químico llamado revelador, lo que no se miraba salía a la luz. Todo aquello que no se miraba en ese papel fotográfico, al pasar por el químico llamado revelador, se comenzaba a anotar, comenzaba a aparecer la fotografía en ese papel fotográfico y luego terminaba con un químico llamado fijador. Ese era todo el proceso y luego se secaba. Y luego el día siguiente ya pegaba las fotografías. Pero hermanos, yo quiero hablar de esta noche, porque este no es un culto sobre fotografía, sino que es un culto sobre lo que Dios revela, hermanos, porque el químico revelador hace que lo que no se miraba se vea, hace que lo que estaba oculto salga a la luz. Exactamente esta pandemia, hermanos, en la vida de nosotros como cristianos, es un revelador. Dios nos está haciendo pasar, hermanos. Si lo pudiéramos comparar con esa bandeja, porque era una bandeja grande, donde pasaba el papel fotográfico en el químico revelador. Pues hoy el Señor a la iglesia la está haciendo pasar por un proceso revelador, para que nos podamos dar cuenta, hermanos, cómo está nuestra fe, cómo realmente está nuestro fundamento, en quién verdaderamente nosotros estamos confiando. Hermano, este proceso llamado pandemia, Yo sé que a muchos de nosotros nos está revelando verdaderamente lo que hay en nuestro corazón. ¿Por qué dice la palabra, hermanos, que el corazón es engañoso? Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Querido hermano, el corazón es muy engañoso. La palabra de Dios lo llama perverso. El corazón es mentiroso. Querido hermano, y nuestro corazón es tan engañoso que nos engaña a nosotros mismos. Muchas veces nuestro corazón nos hace creer que la decisión que vamos a tomar es la correcta, y no lo es. Muchas veces nuestro corazón nos hace creer que nuestra vida está bien, que lo que estamos haciendo no está mal, pero en realidad, hermano, lo que estamos haciendo está en contra de la voluntad de Dios. El corazón es engañoso. Por eso tenemos que tener cuidado, hermano, querido, sobre lo que nos dicta nuestro corazón. Veía una frase muy preciosa de un pastor en los Estados Unidos que decía que yo no tengo que seguir a mi corazón. ¿Por qué? Porque mi corazón no fue diseñado para que yo lo siga. Mi corazón está diseñado para seguir a Dios. Oiga bien, querido hermano, nuestro corazón es engañoso y por eso muchas veces nos hace tomar decisiones equivocadas, nos hace creer que nuestra vida está bien, bien fortalecida, que somos grandes cristianos, que somos unas personas súper espirituales, cuando en realidad quizás no lo somos. Por eso, hermanos, este proceso de pandemia es un revelador. Y vamos a darnos cuenta esta noche qué nos revela, qué nos revela, querido hermano, este tiempo de pandemia. ¿Qué nos está revelando el Señor a través de lo que hoy estamos viviendo? Número uno, nos revela cómo está nuestra confianza en Dios. Nos revela cómo está nuestra confianza en Dios. Hermano, ¿cuántos de nosotros antes de la pandemia a todo el mundo le decíamos, hermano, confía en Dios? No, hombre, ponga en Cristo su confianza, hermano, siga adelante. Sí, pero hoy que estamos pasando tiempos de crisis, nos cuesta confiar a nosotros. Porque, hermano, como le hemos dicho en otros cultos y le hemos dicho en otras ocasiones anteriores, dar la receta es fácil, aplicarla a nuestra vida en lo difícil. Dar la receta a las personas. ¿Qué problema tiene? ¿Está enfermo? Confía en Dios. Él es su médico. ¿Qué problema tiene? ¿No tiene trabajo? Confía en Dios. Él es su proveedor. ¿Qué problema tiene? Mi familia está en crisis. Confía en el Señor. Él es el Dios restaurador. Él es el Dios de perdón. Confía en Dios. Sí, usted y yo teníamos la receta. El problema es que en este tiempo el Señor nos está revelando que lo que nosotros recetábamos ni nosotros lo creíamos. Hermanos, esto es duro, pero es una realidad. El Señor nos está revelando que lo que muchas veces usted y yo le recomendamos a otros, quizás ni siquiera nosotros mismos lo creíamos porque estábamos dando una receta que hoy que la necesitamos no la aplicamos en nuestra vida. Dice la palabra del Señor, vea conmigo, hermanos, Lucas, capítulo 8, versículos 13 al 15. El Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 13 al 15. ¿Qué es lo que está sacando a la luz el Señor en este proceso revelador llamado pandemia? Está revelándonos, hermanos, cómo está verdaderamente. Porque este revelador nos muestra cómo estamos verdaderamente, no lo que aparentamos ser, no lo que decimos, sino lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Y lo primero que nos revela es cómo está verdaderamente nuestra confianza en Dios. Dice la palabra Lucas, capítulo 8. Vea conmigo, Lucas, capítulo 8, versículos 13 al 15. Y dice la bendita palabra de nuestro Dios, versículo 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, oiga bien, está hablando de la parábola del sembrador, la semilla que cae en medio de la piedra. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero aquí viene el problema. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, pero aquí viene lo complicado, hermano. Lo que nos está revelando este tiempo de crisis y en el tiempo de la prueba se apartan. En el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas. Los placeres de la vida no llevan fruto, pero más la que cayó en buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto. Aquí hay una palabra maravillosa, dan fruto con perseverancia. Hermanos, aquí hay dos palabras que yo quiero que usted pueda ponerle mucha atención. Primeramente, la palabra por un tiempo. Están por un tiempo. Están con todo. ¿Qué tal, hermano? Con todo. ¿Y cómo está aquí sirviéndole al Señor? ¿Y cómo está aquí congregándome? ¿Y qué estamos, hombre? Aquí estamos siempre en acción, siempre en la lucha, siempre en victoria. Por un tiempo. Pero, hermanos, muchos de los que dijeron en victoria, con todo, démosle, en este tiempo de pandemia, ya retrocedieron. Ya tiraron la toalla. Ya están dudando de Dios. Ya están murmurando contra el Señor. Ya ni quieren volver a la iglesia. Ya ni se conectan a las transmisiones de los cultos. ¿Por qué? Porque, hermanos, decíamos confiar en Dios, pero esta pandemia nos ha revelado que nuestra fe no tenía verdaderamente solidez. Nuestra fe era de palabra, no de acción. Nuestra fe era nada más en los tiempos de abundancia, de paz, de tranquilidad. Querido hermano, el verdadero cristiano se revela en la prueba, no en la abundancia. El verdadero cristiano forja su temple, su carácter, en los tiempos como lo que estamos viviendo hoy. Tenemos que entender, hermanos, esta prueba, esta pandemia, esta crisis, nos está revelando cómo estaba nuestra confianza en Dios. Pero dice acá, hermanos, el versículo, la segunda palabra clave, pero dice que lo que cayó en buena tierra, dice que dan fruto con perseverancia. Hermanos, hermanos, las personas que tienen confianza en el Señor tienen convicción. Estamos en la pandemia, no me puedo congregar, yo tengo mi altar familiar, yo escucho mis cultos o veo mis cultos a través del internet, yo leo mi Biblia, yo tengo mi comunión con Dios y cuando abra la iglesia, ahí voy a estar. Ahora, hermano querido, este tiempo está revelando verdaderamente, no nuestras palabras, sino el poder de Dios manifestado verdaderamente en nuestra vida. Porque hermanos, el poder de Dios no se manifiesta solamente en palabras, no se manifiesta en palabras huecas, el poder de Dios se manifiesta a través de palabras de fe. Porque el poder verdaderamente declarar, querido hermano, que yo estoy con todo, que yo estoy aquí con todo, sirviéndole al Señor siempre en victoria, no solamente de palabra, sino porque verdaderamente yo creo que el que me hace estar en victoria es Cristo Jesús. Número dos, esta pandemia, hermano querido, nos está revelando qué tan sólido está nuestro fundamento, o cómo está nuestro fundamento. Vaya conmigo a Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera, Mateo 7, versículo 24 al 27. Dice, cualquiera pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Oiga bien, esta casa que fue edificada sobre la roca, no era una casa, hermanos, que no tenía problemas, no era una casa que no enfrentaba crisis. Claro que tenía crisis, claro que pasó por problemas, claro que fue golpeada por dificultades, pero la diferencia es cómo está tu fundamento. Dice la palabra del Señor, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Pero mire qué maravilloso lo que nos dice el Señor y no cayó y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Querido hermano, tú te puedes dar cuenta que cuando hay una catástrofe natural, una casa bien construida, se le puede volar el techo, se le pueden arrancar las paredes, es un terremoto. Puede volarse el techo, es un huracán, pero su fundamento ahí queda intacto, para que vuelvan a levantar otra vez las paredes, para que le pongan un nuevo techo. Una casa que está mal en su fundamento, querido hermano, se la lleva con todo y fundamento, con todo y paredes, desde los cimientos. Hermano y hermana, así es nuestra vida, en muchos casos, en este tiempo de prueba. Hubo un hombre en la Biblia, hermanos, hubo un hombre en la Biblia que perdió todo, hablando comparado con una casa, el techo, las paredes, todo. Ese hombre se llamaba Job. Ese hombre lo perdió todo, hermanos, perdió sus hijos, perdió su negocio, perdió su dinero, perdió sus siervos, quedó absolutamente con nada. Pero le quedó algo, ¿sabe qué le quedó? Su fundamento. Ese hombre lo perdió todo, ese hombre fue golpeado por ríos, por tempestades, a él le vino todo de un solo, hermano. Casi como estamos viviendo ahorita, hermano. Que nos ha venido todo de una sola vez. Pero hermano, este hombre perdió sus hijos, perdió todo, su ganado, perdieron sus siervos, lo perdió absolutamente todo. Pero ¿sabe qué fue lo que no perdió Job? No perdió su fundamento. Por eso es que él pudo decir, Jehová dio, Jehová quitó, sea por los siglos, Jehová bendito. Querido hermano, querida hermana, en este tiempo de prueba, de pandemia, en este tiempo de crisis, el Señor te está demostrando, el Señor me está mostrando cómo está mi fundamento. ¿Qué has perdido o qué te han quitado? ¿Has perdido tu salud? ¿Has perdido tu trabajo? ¿Has perdido tus ahorros? Quizás has perdido tu salud. Quizás en el peor y maduro de los casos, has perdido a alguien que amas por esta enfermedad. Querido hermano, querida hermana, pero el cristiano que tiene fundamento aún en estos tiempos de pérdida, aún en estos tiempos de golpes para nuestra vida, aún en estos tiempos el cristiano que tiene fundamento puede decir, yo sé en quién he creído. Y a pesar de todo, Señor, aunque no lo entienda, yo te sigo amando, yo te sigo sirviendo, yo sigo adelante. ¿Por qué? Porque sabemos en quién hemos creído. Ese tiene fundamento. Pero hermanos, hay cristianos que con una gripita, con un problemita, hermanos, con un pequeño problema, están destruidos, están destrozados, resentidos con Dios, murmurando contra el Señor, caídos completamente, desanimados totalmente, sin esperanza completamente. Hermano y hermana, ¿dónde está tu fundamento? Tienes que tener fundamento. Porque yo te quiero decir algo, hermano, y no es ser pesimista, hay que ser realista también por lo que la Biblia enseña. La palabra de Dios dice, hermano, que estos tiempos se llaman principios de dolores. Eso no lo podemos negar. Hermano, yo no quiero afligirte, ni quiero ser pesimista, ni ser apocalíptico. Pero la palabra de Dios a estos tiempos le llaman principios de dolores. Y yo sé que las mujeres van a entender mejor que nosotros los hombres lo que significa esto. El término principio de dolores es un término asociado con el parto. Principios de dolores es cuando comienzan las contracciones. Y le pregunto a usted, o a usted, muchacho, muchacha que está con su mamá, pregúntele. ¿Las contracciones se van haciendo más suavecitas o se van haciendo más fuertes? Las contracciones cada vez se hacen más fuertes cuando ya viene el alumbramiento. ¿Y por qué se llama principio de dolores? Porque, hermanos, el mundo está por producir algo completamente nuevo. ¿Y sabe qué es? Cielo nuevo y tierra nueva de parte de Dios. Pero estos son tiempos, hermanos, de principios de dolores. Y entonces, ¿por qué se lo estoy mencionando? Porque yo no te puedo decir que al pasar esta pandemia ya nunca más van a haber problemas. La tierra va a quedar completamente en paz. No, eso no es lo que enseña la Biblia. Hermano y hermana, tienes que tener un buen fundamento porque las crisis van a seguir viniendo. Porque los ríos van a seguir golpeando. Porque las tempestades van a seguir viniendo a tu vida. Y si no está bien fundamentado, hermano querido, vas a tener pérdida. Por eso, hoy es el día, hermano y hermana, que el Señor nos está permitiendo en estos principios de dolores, que el Señor nos esté haciendo un llamado. Revisa tu fundamento. Revisa tu fundamento. Hermano, a mí me llamó mucho la atención. Yo eso no lo sabía del sistema de prevención de desastres en la Ciudad de México. Veían las noticias. A mí me sorprendió. Y qué excelente. El terremoto que hubo esta semana comenzó en un lugar llamado Oaxaca. O se escribe Oaxaca, pero se pronuncia Oaxaca para nosotros. Ahí fue el epicentro. Fue 7.5. Y tuvieron 30 segundos en la Ciudad de México, en el Estado, en el DF, sonaron las alarmas antisísmicas. Porque esa alarma está sintiendo las vibraciones que vienen de camino en todo el país hacia esa ciudad. Dicen, tuvimos 30 segundos para ir y prepararnos. Tuvimos 30 segundos o un minuto para ir y prepararnos. Salir de la casa. Meternos debajo de una mesa. Hermano, qué bueno que haya una alarma previniendo lo que viene. Pues el Señor esta vez para nosotros, por medio de esta pandemia, nos está haciendo un llamado. Prepara tus fundamentos. Prepara tus fundamentos. Tienes que tener tu fundamento bien establecido. Porque esta no es la única crisis que vas a afrontar en tu vida. Los ríos, los golpes, los huracanes, hablando espiritualmente, hablando, van a seguir golpeando. Pero el que tiene el fundamento bien puesto que es Jesucristo, venga lo que venga, no se va a mover. Esta pandemia nos está haciendo un recordatorio y nos está revelando en quién hemos confiado. Y por último, hermano, esta pandemia también nos revela quiénes son en verdad las personas en quienes confiábamos. Es cierto, hermano, que muchos de nosotros por una amistad casi dábamos la vida por personas que cuando hay dinero, cuando hay salud, cuando hay diversión, ahí están con nosotros, están siempre llamándonos, pendientes, mandándonos whatsapp, visitándonos, reuniéndose. Claro, hoy nos podemos reunir, pero hermano, este tiempo de crisis, de enfermedad quizás que tú has pasado, que estás sin trabajo, que quizás no tienes provisión económica. Esta crisis te ha revelado a ti que te des cuenta quiénes son tus verdaderos amigos. Esta pandemia ha revelado verdaderamente quiénes son las personas que te aman. Esta pandemia, querido hermano y hermana, joven, jovencita, esta pandemia te ha revelado verdaderamente quiénes son los amigos que de verdad son amigos. Vean conmigo, Lamentaciones capítulo 1, vamos al Antiguo Testamento rápido porque el tiempo ya termina. Lamentaciones capítulo 1, versículos 1 y 2. Lamentaciones, Lamentaciones es escrito por el profeta Jeremías. Y mira que al profeta Jeremías se le da el nombre del profeta Llorón. El profeta Llorón, cuando tú lo oigas ese nombre, el profeta Llorón es Jeremías. Y mira si no le queda exactamente el nombre del profeta Llorón, si tiene un libro escrito por él que se llama Lamentaciones. Las Lamentaciones de Jeremías. Vamos a comenzar con el capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice la palabra nuestro Dios. Está hablando metafóricamente, comparando a Israel con una mujer. Pero podemos tomarlo para nosotros, evaluando nuestra vida, nuestras amistades, nuestras relaciones sentimentales y relaciones de amistad. Vea que interesante lo que dice Lamentaciones 1, 1 y 2. ¿Cómo ha quedado, oiga bien, sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron. Se le volvieron enemigos. Enemigos. Miren que tremendo, hermano. Dice, todos sus amigos hoy se le volvieron enemigos. ¿Por qué? Porque no cuentas con ellos. Esta crisis, mi hermano, mi hermana, que te revele verdaderamente quienes son las personas que de verdad te aman. Te enfermaste. Tus amigos te llamaron. Te ayudaron. Hicieron una recaudación para llevarte víveres, para llevarte comida, para comprarte medicina. Esa amante, quizás, hermano, con la cual quizás ha menospreciado por años a tu familia, hoy que estás sin trabajo, hoy que estás enfermo, ¿te ha tan siquiera llamado? ¿Te ha tan siquiera ayudado? No, mi hermano, esta pandemia es un revelador para que nos demos cuenta que engañados hemos estado muchos, poniendo nuestra confianza en el hombre, que en los tiempos de crisis no te van a ayudar. ¿Quiénes han estado a tu lado? Tu familia, tu esposa, tus hijos y por sobre todas las cosas, el amigo fiel que es Cristo Jesús. Hermano, en este tiempo, no podemos olvidar lo que dice Isaías capítulo 41, versículo 10 al 3. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Lo que nos ha revelado esta pandemia es para que nosotros, finalizando, queridos hermanos, este primer semestre del año, nosotros podamos decir verdaderamente, Señor, tú eres el amigo fiel. Yo te invito a que tú lo puedas decir en tu casa, en tu corazón, que tú le puedas decir al Señor, Señor, verdaderamente, tú eres mi amigo fiel. Hermano y hermana, ¿cuántas cosas el Señor nos ha revelado? Yo te invito, yo espero que a ti, en el nombre de Jesús, a través de este mensaje, el Señor te haya revelado muchas cosas a tu corazón, como lo ha hecho a mi vida también. Querido hermano, esta pandemia es el revelador de Dios, pero qué bueno que el Señor nos está preparando para que podamos confiar en el Señor, que venga lo que venga, Él va a estar con nosotros. Inclinemos nuestro rostro, queridos hermanos, vamos a orar y pidamos la bendición del Señor. Señor amado Padre, gracias te damos, Dios mío, por tu palabra, por habernos hablado en nuestra vida, por habernos permitido reflexionar en esto que esta pandemia nos está revelando. Señor amado, esta pandemia, Señor, ese tiempo de crisis nos está revelando verdaderamente en quién hemos confiado. Cómo está nuestra confianza en ti, cómo está nuestro fundamento y cómo está nuestra confianza en el hombre, cómo está nuestra confianza o cómo estamos nosotros poniendo nuestra confianza en personas que cuando las necesitamos no están, que cuando las necesitamos nos han dado la espalda, que cuando las hemos necesitado, ni siquiera una llamada ni un mensaje hemos tenido de ellos. Padre, pero te damos las gracias a ti, te damos la gloria a ti, porque en todo momento tú nos has demostrado que eres el amigo fiel. Querido hermano, querida hermana y por supuesto, principalmente, querido amigo, querida amiga, que nunca le has entregado tu vida a Jesús. Yo te quiero invitar esta noche que hoy tú puedas abrirle el corazón al mejor amigo, al amigo que nunca falla, al amigo que no te abandona, al amigo que va a estar contigo siempre. Te invito que hoy tú pongas el fundamento desde hoy, que tú te prepares desde hoy para todo lo que pueda venir. Pon el fundamento, el fundamento se llama Cristo. Y si tú quieres orar conmigo en esta noche, yo te invito a que lo hagas de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente salvador personal. Yo creo que tú eres Dios. Creo que moriste por mí en la cruz del Calvario y creo que resucitaste al tercer día. Señor, me arrepiento porque soy pecador. Ya no quiero vivir lejos de ti. Te pido que vengas hoy a mi vida, que escribas hoy mi nombre en el libro de la vida y me des la seguridad que un día cuando yo muera, yo pueda estar contigo en el cielo para siempre. Yo declaro que a partir de hoy tú eres mi Señor y tú eres mi Rey. En tu nombre te lo pedimos Padre y en tu nombre te lo agradecemos todo y ponemos lo que resta de la noche en tus manos. Amado Jesús, amén y amén. Queridos hermanos, qué bendición que nos haya acompañado esta noche. No se le olvide compartir este mensaje cuando ya esté y listo. Usted lo puede compartir, queda grabado ahí, compártalo con otros. Dios sea de bendición para más personas y no se le olvide hoy a las 9 y 30 de la noche. Nuestro pastor Oscar Flores Junior con el devocional de la noche. Así que les invitamos que no se lo vaya a perder. Que el Señor les bendiga mis hermanos.